Señora ministra, déjeme preguntarle una cosa muy precisa, porque tampoco quiero quitarle toda la mañana y le agradezco mucho su tiempo aquí en la EFM. La pregunta que le hice en específico es qué va a pasar cuando bloqueen las vías, pero le quiero adicionar a ver si en esta oportunidad sí me responde señora ministra. No, nosotros vivimos bloqueos de vías todos los días. Así como, señora ministra, por favor, permíteme terminar la pregunta, si es tan amable. Bueno, aparte, le amplío la pregunta, qué van a hacer no solamente cuando bloqueen las vías, sino cuando secuestren a militares y policías como lo han hecho en repetidas oportunidades en el Cauca. Más reciente episodio ocurrido en meses anteriores. Ahora sí, respóndame, eso que ocurrió en mayo, respóndame con la verdad frente a cómo cambia este decreto a la operatividad que ustedes esperan de las Fuerzas Armadas. ¿Me podría decir su nombre? Mi nombre es Luis Carlos Vélez, yo soy el director de la FMDRCN, ministra. Pues doctor Vélez, yo no sé usted por qué hiciste en que el ejercicio de la movilización es el ejercicio de grupos armados ilegales. Yo no he dicho eso, no ponga palabras en mi boca, yo no he dicho eso, ministra. Porque usted acaba de decir que si van a secuestrar a personas... No, yo no he dicho eso. No, 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 señora ministra. Yo no he dicho eso, por favor, le pido el favor que no le mienta a la gente y que me respete. El sector de la reserva militar... Usted me está estigmatizando y está poniendo mi vida en peligro diciendo cosas que yo no he dicho. Tenga cuidado, señora ministra. Doctor Vélez, ya se ahogó tranquilo. No, yo estoy muy tranquilo. Lo que pasa es que usted está haciendo aseveraciones muy peligrosas, señora ministra. El señor Francisco Zarco fue sabio al decir que no escribas como periodista lo que no puedes sostener como hombre. Por eso hoy quise citar esta frase para referirme al periodismo miserable que están ejerciendo unos mediocres con títulos. Y es triste ver el tipo de periodismo que están practicando en este país, que la verdad de periodismo no tiene nada. Esto parece más un programa de hombres con falda chismeando que periodistas tratando de ejercer su labor de informar con imparcialidad. Señor Luis Carlos Vélez, tenga pantalones para sostener lo que pregunta. O es que en la universidad no le enseñaron a formular preguntas. Me late que en esa asignatura usted se la pasaba durmiendo. Por eso es que hoy los colombianos debemos soportar y debemos aguantarnos su nefasto periodismo. Pero qué podemos esperar del hijo de un periodista longevo, mentiroso y mañoso. El cambio fue el que hizo posible el gol, porque como yo conozco la carreta, yo también soy mentiroso. Porque como yo conozco la carreta, yo también soy mentiroso. Porque como yo conozco la carreta, yo también soy mentiroso. Entonces, tranquilos, todo el mundo en su lugar quietecito. Ya sabemos de quién aprendió usted las mañas de ese periodismo rastrero, mentiroso y cizañero. De tal palo, tal astilla y hijo de tigre, sale tigrito. Repitamos la pregunta que le hace este cobarde a la señora ministra Jennifer Mojica. Miremos si la pregunta que le hace este cobarde no lleva morbo. Señora ministra, por favor, permíteme terminar la pregunta, si es tan amable. Aparte, le amplío la pregunta. ¿Qué van a hacer no solamente cuando bloqueen las vidas, sino cuando secuestren a militares y policías como lo han hecho en repetidas oportunidades en el Cauca? Mando secuestren a militares y policías como lo han hecho en repetidas oportunidades en el Cauca. Mando secuestren a militares y policías como lo han hecho en repetidas oportunidades en el Cauca. Mando secuestren a militares y policías como lo han hecho en repetidas oportunidades en el Cauca. Más reciente episodio ocurrido en meses anteriores. Ahora sí, respóndame, eso que ocurrió en mayo. Respóndame con la verdad frente a cómo cambia este decreto a la operatividad que ustedes esperan de las Fuerzas Armadas. Señor Luis Carlos Vélez, ¿quiénes son los que secuestran? Le hago esa pregunta. No son los criminales. Y si usted le pregunta a la ministra que qué va a hacer el gobierno cuando esas movilizaciones secuestren a policías y militares, ¿qué tipo de pregunta está haciendo usted? ¿Hacia dónde va encaminada esa pregunta? ¿A quién se está refiriendo? No es a las movilizaciones campesinas. Entonces, ¿por qué se desniega que usted no ha dicho eso? Aquí queda claro que el que está tratando de estigmatizar los movimientos campesinos es usted, señor periodista. No sea cobarde. Quítese la falda y póngase los pantalones. Los colombianos ya no somos idiotas y pendejos. Ya nos damos cuenta que usted obedece a una agenda política de los dueños del medio de comunicación en el cual usted trabaja. Los señores Ardila Lule. Entonces, no venga de engañar a los colombianos. Sabemos que usted apunte a micrófono. Quiere desinformar y después hacerse la víctima. Ojalá me responda este video. Que yo sí le digo cuántos pares son tres moscas. Yo pregunto es por qué la FLIT no se ha pronunciado por esta evidente falta de respeto de este periodista en tratar de censurar a la señora ministra de Agricultura. Mi gente, le pido perdón si me he expresado de una manera agresiva ante este periodista, pero es que no podemos seguir tolerando que estas personas sigan malinformando a los colombianos. Comparte este video en todos los grupos de WhatsApp con todos tus conocidos. Necesitamos seguir despertando conciencia en nuestro deber como ciudadano. La verdad, mi gente, es que ya me cansé de tanta cobardía y de tanto cinismo. Voy a dar fin a este comunicado destinado para el éxito. ¡Se juega así!